¡Suscríbete! Así que para celebrarlo este vídeo en el que vamos a ver el potencial que hemos adquirido hasta ahora al menos con este mago que todavía no lo tenemos equipado completamente con todo el set en ancestral y todos los objetos en ancestral pero que ya empieza a golpear bastante fuerte. Vamos a verlo antes de nada para que veáis al cambiar héroes. Si nos vamos a los héroes que se han quedado ya como normales no de temporada acumulados ya veis que tiene 430 de leyenda. Y ya en este que es el de temporada nuevo ya hemos llegado a 431 así que ahora no queda más que subir y subir para llegar al máximo que podamos y luego vemos a ver que cuando acabe la temporada que no sé si van a ser unos 3 meses cuando se junte toda la experiencia a ver hasta donde llegamos. Vamos allí y nos vamos a hacer una partida privada en Tormento 10. No sé qué tal se nos dará en Tormento 10. Venga ya estamos por aquí. Vamos a hacer los primeros contratitos del Acto 1 y a ver qué tal en Tormento 10. Bueno tenemos aquí ya el tipo. Lo contra los normalitos parece que vamos bastante bien. Apenas que todavía se nos queda bastante tiempo de reutilización a recuperar el Arconte. El poder arcano se nos gasta ultra rápido pero bueno también estamos subiendo ya puntos de leyenda en el poder arcano máximo. Vamos a pillar todo esto. Hay que matar a gente ya veis que tenemos 30 de 75 pero bueno ya que tenemos aquí al tiparraco aprovechamos el Arconte y vamos a dar de caña. Ya veis que aguanta bastante más. Pero bueno poco a poco ya va cayendo eh. Fuera, perfecto. Bueno y 49 de 75. No tengo suficiente poder arcano. Me faltan eh. Pero bueno parece que no es un contrato demasiado complicado. Ya sabéis también que hay algunos que son un poquito tediosos de encontrar la ubicación a la que tenemos que dirigirnos. Pero bueno en este caso en concreto nada más salir ya lo teníamos muy cerquita. Bueno vamos a ir a un grupo más grande. Seguro que tenemos por aquí. Que nos quedan 9. ¿Qué pasa? Ahora no va a venir ningún enemigo. Aquí. No, no, nos faltaban más de 9. Si tenía solo... Vale me quedan. Me quedan todavía 12. A 10 ahí. Aquí, mira aquí. Bueno, pues puesto completado. Muerte ese. Y ahora miramos al siguiente. Esta. Visión templaria. Vamos allá. Primero lo tenemos cerca. Cuidado. Ahora. Aquí hay un élite. Astrolitinitus. Ostras. Buah, me ha saltado ya el poder este también. Hay que jugar mucho con el teletransporte. Que nos hace ser un poquito más inmunes. Durante un periodo de tiempo cortito pero... Eso que ganamos para poder huir también, claro. Vale. ¿Dónde está el tipo del élite? No lo... Este lo... No lo veo. ¡Ay! A ver si me dejan tranquilo para poder liberar al pobre hombre que está aquí esperándome. Vale, venga, dale. Primero liberado y venga. A por los siguientes. A ver si está por aquí para el norte. Bueno, por aquí tenemos una. Oh, vale, vale. Es que aquí está siempre un élite también. No sé si pasaba eso en los tormentos inferiores. Igual es algo que solo aparece también aquí en tormento 10. Ya solo queda la élite. Y le he dado a congelar y no se ha parado. Ahí sí. Eh, mira que se cura, tú. A ver si puedes curar esta cantidad de daño. Fuera. Siguiente liberado. Ya tenemos señalado además cuál es la próxima ubicación. La última. La 3 de 3. Pero no voy a llegar con esto. Ahí está. Se me ha acabado antes de tiempo. No, 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 no. Pero ya me ha saltado el poder también. Creo que lo que me está haciendo bastante daño es el bombardeo. El bombardeo. Liberamos al tercero. Con eso este contrato ya está completado. A por el siguiente. Uma de almas. Urna de almas será, ¿no? Sí, urna de almas. Vamos allá. Aquí mismo lo tenemos. Hay que entrar en la cripta, vale. Eh, élite. No podemos dejar esta oportunidad por ahí. Tormento 10 ya sabéis que sube mucho también la experiencia. Tenemos encima aquí una pócima. Ostras, este tiene arcano. Guau, pírate. Pírate. De arcano, retorno de daño y veneno. Guau. Cebada, cebada padre. Aquí queda poquito ya de recarga. El propio élite tiene un retorno de daño. Ahora. A veces es mejor parar de golpearle mientras tenga su activo. Ya volveremos cuando se le acabe, que tampoco le dura eternamente. Venga, aquí tenemos que matar a 50 y destruir la urna. Así que bueno, vamos directamente ya a la urna, ¿no? Bueno, si nos dejan pasar, que aquí nos acabamos de encontrar con otro élite. Ola, 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 pero ¿qué hay ahí? Si se ha puesto el suelo completamente blanco de la cantidad de... Joder, de hielos que echan, eh. Nos ha tocado por lo menos recompensa de... De un legendario. Unos brazales. Continuamos. Otras no sean élites. Madre mía, todo lo que nos va a juntar luego, ya verás. Tenemos la urna. Ah, vale. No, pero estas van a salir oleadas. Así que bueno, lo primero vamos a intentar acabar con todos estos. Están siguiendo. No, esos me supongo que no van a venir. Pues mira, por hablar viene uno. Le damos. Fijaros este que tiene 1200 y es un esqueleto de... De nada. Ahora, ahora tenían que venirme todos de golpe. Bueno, el objetivo no es matar a todos los que salgan, sino sobrevivir durante el tiempo que queda. No debería de resultarnos demasiado difícil ya que se trata de esqueletos. Y podemos escapar muy rápido de ellos con este personaje. Quedan 7 segundos para sobrevivir. ¡Míralo! Y claro, es que como última... ¡Oh, no, no, no! Que ha venido aquí uno. Un elite. ¡No! ¡Oh, me piro de ahí, chaval! Es que es un fantasma. Ese tipo de personaje me destroza vivo. Necesito recuperar vida y no tengo. ¡Buah! Fíjalo, ya me ha quitado toda la vida. ¡Buah! ¡Me mató! Bueno, vamos a revivir aquí mismo. Y le golpeamos ahora duramente a este personaje. Ahora vamos allá. Desde que empiece a absorbernos la vida. Ahí está, ahí está, ya empieza. ¡Uf! Contra este tipo de personaje lo pasamos muy mal, ¿eh? ¡Correcto! ¡Venga ahí! Otro contrato completado. Despejar la guarida. Por la guarida, venga. ¡No, tío! Y me encuentro aquí justo de elites. No, estoy listo. ¡Uy! Con veneno. ¡No! Va a pasar un poco de todos ellos Lo que pasa es que estos lanceros ¡Oh! Fijaros ¡Oh! Mira ya me ha señalado bien Estaba yendo en la dirección equivocada Es para abajo ¡No! Me ha quedado el fumo de los élites ¿Y aún está vivo? Vale, ahora sí que he caído Ese aliento de muerte Rico, rico Mira que estábamos cerca de donde hemos empezado Pero el hecho de desconocer De donde hay que ir en mapas tan grandes como estos Te puede hacer perder el tiempo De una barbaridad Todo he guardado Eso quiere decir que por aquí cerca creo que está también El guardián, ¿no? La llave ¡Ah no! O sin más que he llegado aquí cerca Bueno, pasamos del guardián porque ahora no nos hace falta tampoco su llave Pero tenemos que matar a estos, ¿no? Sí, porque pone mata a todos los enemigos de la guarida Con lo cual No hay que ir al segundo nivel que es lo típico Sino que estarán todos por aquí Vale, hasta que consigo Volver A recuperar el arcote Pero bueno, también hay que tener en cuenta que nos encontramos ya en tormento 10 ¿Dónde está el fantasma ese que me quita? Mira el retorno de daño Mierda Todavía tiene el retorno de daño, ya veis Se augura roja con pinchos alrededor Otra vez retorno de daño Vale, ya se le ha quitado ¡No! ¡Fuck! ¡No, tío! Ya ha vuelto Ahí, bueno Al menos nos hemos matado rápido Aquí abajo habrá gente Sí Nos matan bien ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Ya está Ostras Aquí están, son estos En estos acabamos el contrato, vámonos Y ni quitado Y nos vamos al último contrato A tal carnicero A tal carnicero en nivel 10 Tormento 10 Que este seguro que reparte bastante Y el fuego en el que Que sale del suelo A saber cuánto quita ahora No tengo suficiente poder, Arcano Mierda, ya ahora vienen los élites Tenemos muchas cargas de Arconte Pero 126 Buah, no tenía que haber pillado la fuente de vida La tenía que haber reservado Por si aquí me revientan Y es el caso Porque con el Venen Hour este Joder Ya me ha saltado el poder De recuperar toda la vida Me mató Y mira que poquita vida le quedaba Joder, de verdad ¿Cómo hemos limado ahí? Bueno, venga Continuamos Que ya nos está señalando Ya la flechita El último contrato De este primer acto No sé si será para arriba Yo creo que es por aquí Pero Joder, joder Si yo vas a ver No me meto aquí antes Vaya más experiencia Necesito más tiempo Y nuestras defensas son inútiles Necesito más tiempo No estoy listo Vamos limpia y bien toda Hemos acertado al final Si quiera por arriba Este pasillo al final Ya llega a la puerta del carnicero Necesito más tiempo No estoy listo Estos mapas ya os comenté también Al principio de la temporada Que son ideales para empezar a subir de experiencia Porque hay muchos enemigos que Aunque puedan pegar fuerte Tienen poquita vida Entonces vienen muy bien Para subir de nivel Y hay una cantidad ingente De enemigos Con lo cual viene genial Fijaros aquí por ejemplo Estos Que rápido han caído No estoy listo Y siguen dando la misma experiencia Que Un personajillo normal De los Admin Elites Que Que tenga Puede tener muchísima más vida Fuera Esos muertos Una diferencia brutal Con el mapa anterior Del contrato Donde teníamos a las Abras estas que lanzan Lanceras Y el Y los fantasmas también Que nos Chupan la vida poco a poco Esto es para nuestro personaje Son brutales Ya estamos en la puerta Venga Correcto No nos va a dar tiempo a nada Ahora esperar a que vuelva a cargar El Arconte Fijaros que poquito le quitamos 16 millones 20 a lo sumo Le quitamos poco a poco La vida Pero Uff Bueno Con un Arconte Un cuarto de vida Ostras Por lo bueno que En este mapa Tenemos aquí cerquita También Fuentes de vida Oh mierda Me ha pillado No estoy listo No estoy listo Necesito más tiempo Necesito más tiempo Venga Venga Chócate Bueno parece que Sin demasiada complicación Pues a encontrarnos En Tormento 10 Me parece que ya empieza A funcionar bastante bien La build Que estamos fabricando Menos En una partida Solo Oh maya Ahí está acabado Completado Y nos han dado Una esencia Esencia me parece ¿No? A ver Sí Una esencia Y hemos conseguido Algún objetillo También legendario Extra Abrimos el tesoro Aquí tenemos Recuperamos todo Y vamos a ver el alijo Necesito regresar Vamos de vuelta Con tira él La nueva Tristan Venga Que nos dé la recompensa Perfecto 432 ya Abrimos Los alijos Horadricos Y ojito Que nos han tocado Brázales Sombreras Dos sombreras Distintas Y todo esto Para nosotros Que ya ni nos entra Siquiera Vamos a ver Antes de Acabar el vídeo Vamos a comprobar A ver Que es lo que nos ha tocado Por si acaso Es algo Excepcional Aunque ya veo que no Porque no nos interesa Para nuestra opción Tiras de Tragul O la reflectante Abambrazos Sanguinarios Y dos de cubreombros Del rey esqueleto Así que bueno Ya habéis visto Hasta aquí El vídeo Que va a durar Hoy Hemos podido comprobar El potencial Ya superado El 430 Que era el nivel máximo Como os he comentado Al principio Que habíamos adquirido En temporadas anteriores Y antes de templadas Espero que hayáis disfrutado Si es así Acordaos Denle like El dedito para arriba Y nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta pronto Un saludo Un saludo